Millares merece ser patrimonio de la humanidad. Lo merece porque hace 5.000 años esta cultura fue la más desarrollada de Europa Occidental, porque sus hombres y mujeres construyeron una ciudad prehistórica con un sistema de murallas y fortines nunca visto, con una necrópolis de tumbas monumentales y fueron además los primeros metalúrgicos de la península ibérica. Porque Millares merece ser patrimonio de la humanidad, Amigos de la Alcazaba impulsó esta candidatura, que ha sido apoyada decididamente por las instituciones y la ciudadanía. Sabemos que será un camino largo y difícil y por eso tenemos que recorrerlo todos juntos, por nuestro pasado y por nuestro futuro. Millares merece ser patrimonio de la humanidad. Te necesitamos. Únete. Los Millares. Tu herencia. Los Millares merece ser patrimonio de la humanidad. Únete. Los Millares. Los Millares. Gracias por ver el video.